¡Hola! Bienvenidos a mi canal, soy Entre Libros, yo soy Ximena y en el video de hoy vamos a hacer un video book tag que se llama Spoiler Book Tag el cual vi por primera vez en el canal de Pau Treviño que se llama Literary Compass y vamos a empezar con el video ¿De qué saga te han hecho más spoilers? tengo un dilema porque no sé si es con la saga de Divergente o con la saga de los Juegos del Hambre porque en ambas sagas me spoilearon varias cosas me rompieron el corazón y por poco y no termino las sagas por lo mismo entonces creo que es la de Divergente porque ahí sí me spoilearon así como si fuera un bombardeo y casi termino muerto fue muy feo, rompieron mi corazoncito Segunda pregunta, ¿dejarías de leer un libro si te cuentan un spoiler? depende del libro que esté leyendo por ejemplo, si fuera leal, en mi caso no lo hice, o sea, seguí leyéndolo creo que casi siempre termino los libros a pesar de que ya me los hayan spoileado o cualquier cosa porque me siento mal conmigo misma si no los termino entonces me obligo a terminarlos Tercera pregunta, ¿has buscado un spoiler por tu cuenta? la verdad es que no, no me gusta que me spoileen nada entonces siempre los evito, a toda costa ya sea de película, de serie, de libro, de lo que sea evito los spoilers porque me matan me matan y me dan en donde más me duele aquí llorando Cuarta pregunta ¿te fastidian los spoilers? sí, sí me fastidian los spoilers pero no siempre, ¿saben? porque a veces es como... es divertido, supongo, spoilear a la gente creo que nunca he spoileado a una persona pero no importa pero sí me fastidian de vez en cuando porque luego hay gente que lo hace a propósito y tú estás como de en serio no quiero saber no quiero saber y aún así te rompen el alma así te encajan mil espadas en las entrañas cuando abren la boca entonces pues hay que perdonarlos, ¿no? ¿qué más se puede hacer? ¿qué más? Quinta pregunta ¿has hecho un spoiler por venganza? no es que siempre que trato de hacerlo por venganza ya lo saben o simplemente se me olvida y... ¡bam! ¿qué hacemos? de hecho mi mejor amiga siempre me spoileaba todo sin querer eso es... pero... ¿o acaso lo hacía a propósito? ¡tun tun tun! me spoileaba un montón de cosas pero según yo no lo hacía a propósito y... siempre se me olvida o... o a veces como que mi... humanidad dice no, pobres van a sufrir mejor hay que dejarlos así tranquilitos sin que sufran por un spoiler como tú lo has hecho sí la gente que trata bien a los demás comúnmente lo hace para que no sufran como ellos lo han hecho número 6 ¿has hecho un spoiler por error? obviamente que sí hay veces que se me sale así como ¿qué? nada de hecho les spoileé a mis papás leal y creo que casi les spoileé a los juegos del hambre bueno de hecho siempre me dieron ganas de spoilearles algo porque ellos nunca leen los libros y yo sí y mi hermano tampoco los lee entonces es como ¿los haremos sufrir o no los haremos sufrir? pero siempre como que mi lado bueno dice no Jimena tú no eres así pero luego inconscientemente comento inconscientemente cometo sus errores y bam spoiler pobrecillos 7 ¿cuál es el mayor spoiler que te han hecho? contarme el final de Buscando Alaska en serio eso sí me desgarró porque lo estaba leyendo aparte estaba como en las primeras páginas y llego a la escuela y digo ah no pues que tengo el libro ¿no? y dice una chava no voy a decir su nombre aparte dice una chava ah no pues tal, tal, tal ¿qué? pero ¿cómo por qué? entonces cuando llegué a esa parte del libro fue como maldita maldita me spoileaste esto y por eso ya no me llega tanto como me llegaría si no me lo hubieras spoileado pero bueno tuve que vivir así y lo peor es que es de mis libros favoritos ese libro es muy triste número 8 ¿qué spoiler? te fue indiferente pero a los demás no los juegos de la hambre a mí me spoilearon desde un principio el final pero como no había leído los libros y solamente había visto la primera película no me importó así que lo di así como ah no importa pero todo el mundo se estaba muriendo por ese spoiler y yo no lo entendí hasta que ya había leído el último libro y dije oh me debió de haber dolido pero no lo hizo así es la vida de caprichosa de caprichosa a veces negra a veces con los rosas y es la vida a que hagan dosa y quita de poner su letra a veces te lo da a mi mamá número 9 ¿te han dado falsos spoilers? según yo no no, no me han dado falsos spoilers sería muy cruel oh algún día hay que darle un falso spoiler a alguien sería muy divertido número 10 ¿cuál es tu consejo para evitar los spoilers? no ingreses a las redes sociales no hables con nadie compra todos los libros que veas lee todos los libros que tengas y todos los libros que estén a la moda y así solucionarás ese problema evitarás que alguien te spoilee algo y tú serás alguien que podrá spoilear algo creo que está difícil, ¿no? ok, entonces simplemente trata de leer más rápido y conseguir más rápido los libros o si estás en algún grupo de libros por ejemplo en Facebook evitarlo porque a veces ahí te lo spoilean sin querer o a propósito pero evitarlo para eso mismo, ¿no? pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero y les haya gustado y si es así no olviden darle me gusta a este video ya saben aquí en la manita que está así ahí le dan click y like no olviden suscribirse a mi canal si es que no lo has hecho y no olvides dejarme algunos comentarios por ahí abajo para que puedas saber tu opinión o lo que tú me quieras decir y poder contestarte y por supuesto no olvides seguirme en mis redes sociales que te las dejo aquí abajito en la caja de descripciones y también aquí en un momentito y pues nos vemos en el próximo video y no olvides enseñarte libros adiós y y